Hoy os vengo a contar cómo era la quest completa del comerciante Kale que finalmente recortaron de Elden Ring. Muy buenas señoras y señores, soy Estelacio y os hablo desde Rumor Station. Y como sabréis, Elden Ring tiene una cantidad de contenido recortado brutal. Y en este vídeo, haciendo honor a este canal y a los literalmente millones de personas que hemos ayudado con nuestras guías, vamos a ver cómo habría sido la quest del comerciante Kale gracias al usuario Sekiro Dubi, que con un gran esfuerzo y dedicación ha conseguido reconstruirla para que todos podamos conocerla. En primer lugar, deberíamos ir a la localización que ya conocemos en la iglesia de él y hablar con él, donde nos dirá lo que ya nos dice ahora mismo, que le compremos el kit de grafteo y nos hablará un poco de quién es él y a partir de aquí ya va a cambiar todo. Y es que deberíamos volver a hablar con él en el mismo lugar y nos diría que si queremos comprar algo y tendría la opción de hablar con él varias veces hasta que agotásemos todos los diálogos y nos hablase de la gran caravana, un elemento que está dentro del juego pero del que se recortó también prácticamente todo. Concretamente nos dice esto. ¿Has oído hablar de la gran caravana? Ya veo, es una lástima. Bueno, incluso nosotros teníamos un lugar al que llamar hogar. La gran caravana la llamaban. Pero hace años que la perdimos. La he estado buscando desde que tengo memoria y con un nombre como ese esperarías que guardaran algunos productos finos allí, ¿eh? Tras nuestro primer encuentro con Kale deberíamos vencer a Godric y después de esto hablar con Kale de nuevo en la iglesia de L, donde nos contará que ha decidido emprender un viaje en busca de la gran caravana y al recargar la zona habría dejado un mensaje en el suelo diciendo que se habría ido a Liurnia. Concretamente se movería a la isla pintoresca, cerca de donde actualmente aparece Parches y seguimos su quest. Allí seguiría estando disponible su tienda y tendría una conversación opcional en las que nos preguntaría si hemos visto un cuervo. Un cuervo con una carta atada a su pata. Y que por supuesto, si lo encontramos, él nos compraría esa carta por una buena suma de runas. Pues bien, lo que encontró nuestro amigo Sekiro Dubi no fue un cuervo, sino una paloma mensajera y para encontrarla deberíamos usar nuestros cinco sentidos cerca del punto de gracia del puente roto de Liurnia, ya que en la noche empezaríamos a escuchar el sonido de un cuervo, el cual estaría situado en unas rocas a las que nos deberíamos dejar caer. Al interactuar con este nos daría una carta, pero no sabemos lo que pondría lamentablemente. Pero como detalle, las cartas que nos vende Kale tienen una pluma en su parte inferior, quizás porque han sido enviadas también con algún ave. Cuando tuviéramos la carta, deberíamos volver a la isla pintoresca para hablar con Kale de nuevo y venderle la carta. Y al recargar la zona, podríamos preguntarle acerca de la carta y nos contará que justo como él pensaba, la carta está encriptada con información de los suyos y que le puede ayudar a saber lo que ha pasado con la gran caravana y a conocer sus propias raíces. Al recargar la zona de nuevo, aquí el comerciante volverá a dejar un mensaje en el suelo, diciendo que va a ir a Leindel, ya que sospecha que allí va a encontrar más información para responder a las preguntas que le acechan. Después de esto, evidentemente deberíamos encontrar a Kale en Leindel, y aunque Sekiro Dubin no ha encontrado el lugar exacto donde aparece, lo ha situado en la Gran Avenida, cerca del punto de gracia mirador de la Gran Avenida. Cerca de los carruajes volcados, por lo que puede tener todo el sentido del mundo. Al hablar con él, nos habría dicho que él sabía que gracias al mensaje que nos había dejado en Liurnia, le encontraríamos, y ahora podríamos preguntarle sobre el criptograma que le habíamos vendido. Y nos dirá que sospecha que hay algo situado en las profundidades de la capital. Una vez hablamos con Kale en Leindel, deberíamos encontrar otra carta, quién sabe si de otro cuervo. Esta parte está tan recortada que no han conseguido dar con su localización, y como hicimos antes, tenemos que venderle esta carta al comerciante. Con ella, confirmará que hay efectivamente un punto bajo la ciudad en el que pueda que encuentre a la Gran Caravana, y nos haría entrega de una piedra luminosa, que nos da temporalmente varios efectos positivos. Nuevamente, Kale dejará un mensaje en el suelo diciendo que busquemos en la parte oeste de la capital. Con esto se refiere a que debemos buscar un punto de entrada en el oeste de la capital, así que lo que tenemos que hacer es bajar a lo más profundo de la capital, al mismo lugar donde actualmente acaba la quest de Jetta, y está la entrada a la puerta de los Tres Dedos. Allí encontraremos de nuevo a Kale, el cual nos dirá lo siguiente. ¿Has visto? ¿Qué les hicieron a mis antepasados? Todo el clan, enterrado vivo, enfermo, enloquecido, cáscara de sí mismos. ¿Has oído sus gemidos? Ya casi no son humanos. ¿Creen que adoramos los Tres Dedos? ¿Creen que llamamos a la maldita enfermedad sobre ellos? Bueno, si eso es lo que esperan de nosotros, entonces eso es lo que obtendrán de nosotros. La palabra de gracia y su pueblo debieron contentarse con vernos hundirnos entre las grietas, pero habernos entrometido en nuestro consuelo, habiéndonos destrozado por sus caprichos, nunca os perdonaré a ninguno de vosotros. Lo siento, pero ya no vamos a comerciar, y creo que es hora de que nos separemos. Guiado por la gracia, buscas convertirte en Erdenlord. Señor, ya no tengo nada que ver contigo. Debería disculparme contigo. Es mi culpa que nos tropezásemos con este lío. Lo siento. Después de esta conversación tan intensa, debemos entrar en la cámara de los Tres Dedos y obtener la llama frenética, tal y como hacemos ahora mismo con la quest de Jetta, y al salir deberíamos hablar de nuevo con Kali, el cual nos dirá lo siguiente. ¡Espera! ¿Qué es eso? ¿Esa quemadura? ¡Has heredado la llama del frenesí! ¡Oh! ¡Eso es lo que necesito! ¡La llama amarilla del caos! Al recargar la zona, Kali aparecería cerca de la puerta de los Tres Dedos, y nos diría la siguiente conversación. ¡Oh, Tres Dedos! ¡Abre de par en par la puerta, por favor! ¡Concédeme la llama amarilla del caos! ¡Una llama frenética para derretir las maldiciones, el sufrimiento y la desesperación! ¡Y la orden entera! ¡Mi caos toma el mundo! Después deberíamos recargar la zona una vez más, y Kali aparecería de nuevo en la primera zona en la que apareció en las profundidades, y al hablar con él nos diría lo siguiente. La llama del caos me quemó. No era un hogar adecuado, guerrero desconocido. Tú que alcanzaste el abismo de los Tres Dedos, dile a uno, ¿quién se convertirá en señor? ¡Despójate de todo y dirígete a la puerta! ¡Despójate de todo y orad al señor! ¡Para que derrita las maldiciones, el sufrimiento y la desesperación! ¡Que el caos tome el mundo! Convirtiéndose así Kali en un Adalit de los Tres Dedos, él nos ha dirigido aquí para expandir la llama del caos por el mundo, pudiendo ser que esta quest fuese sustituida por la dieta. ¿Cuál te gusta más a ti? Si volvemos a la zona después de un tiempo, este será el final de nuestro querido amigo comerciante, el mismo que el del resto de componentes de la gran caravana, atraídos aquí por la llama del caos. Déjanos tu poderoso like si te ha gustado el vídeo, y si te apetece, pues coge si te suscribes a Rumor Station. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!